Esto es un poco de todo. Este barco de la Marina de Nueva Zelanda está cerca de la Antártida y no sé qué me sorprende más, si lo bien hecho que está para aguantar estas olas o los relajados que suenan todos a bordo. Estaba un poco de miedo. Esta cacatúa quiere defender su teclado a cualquier costo. Este es el momento exacto en el que el volcán de Stromboli en Italia hizo erupción. ¡Oh, mira! ¡Oh, Dios mío! ¿Lo ves? Este perro tiene cara de regañado, pero nada va a impedir que se divierta. Para demoler este edificio de 60 pisos se necesitaron 250 kilos de explosivos. ¡No, Dios mío! ¡Oh! ¡Nosou, Dios mío! ¡No, Dios mío! No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh! Esta es la descripción gráfica de por qué nunca debes meterte a un río mientras llueve sin importar qué tan tranquilo se vea, ya que estas inundaciones pueden suceder en un instante. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.